Vamos a darle un corrido por ahí En Finis traemos power compadre Con gusto también Y échale mi compa Kevin Cuevas Me respalda una clave Soy respetado en las calles Traigo gente a mi mano Y no me dejo de nadie Cuatro o cinco la pistola Que trae de viejo Me gusta entre las pajadas Pero con el tiro arriba Con la camisa tapada De cara que he reservado Siempre me verán callado Pa' que no levanten falso Mi nombre no he mencionado Mi gusto por las mujeres Ese es mi gusto más grande Si se trata de enfiestarse Que me cante manzanares Ya me dieron la noticia Ya está listo el mandado Que sigan cayendo clientes Hasta arriba les mandamos Y si caen los bajadores A plomo lo regresamos Y si caen los bajadores ¡A plomo lo regresamos! Y si caen los bajadores Y se trata de cambiar Me pierdo sin avisar, el pequeño da la orden Y lo llego a ocupar, y en finis traemos pago El derecho hay que chambear, el negocio que manejo Y que todo debe de andar Y en una rama irrité, en chinga por el freeway Los vidrios polarizados, iba a vender unos cuadros Cuando llegue a entregarlos Ya estaba formado el cuadro, eran gente del gobierno Ya me tenían ubicado Y aquí en el otro lado, también el cuero rifamos El gobierno está muy bravo, aquí yo lo ando contando Ya conocía bien a la derecha, en el monte no me hallaron Ahí quedó por ahí, saludos a mi compa Domador Que anda por ahí el viejón Eso es todo mi compa, la gente lo mal portaba Saluditos también, seguimos por acá Mi compa Edgar nos dio la chance de grabar un disquito en vivo Vamos a grabar un disquito en vivo para el YouTube compadre Por ahí si gustan un saludo, pues a mandarles un saludo Con gusto a mi compa Cris, saluditos especiales al viejón Saludito a mi compa, al tocayo, compa Víctor Vamos a enviarle los plebes, los plebes atrevidos compadre Y así son a su compa Ricardo Noñez Grupo Manzanares mi compa Vámonos pues, los plebes atrevidos Voy a cantar un corrido De los plebes atrevidos Pasaban haciendo bromas, puertos y todos los ejidos Tomando coña del bueno, con toditosos amigos Que celebraba una boda, en el rancho de la Loba La fiesta en alegre libre, a petición de la novia Cree que el viento llevara, la música hasta la loba Ellos no eran invitados, se invitaron a su modo La música estaba buena, con la banda del recodo También música norteña, cuarentel de los cachorros Llegaron los invitados, a sentarse en una mesa El mesero les pregunta, quieren vino o cerveza Uno de ellos le contesta, a mi traigo esa princesa Tu compañero le dijo, eso no te lo permito Ya se lo que estas pensando, pero es bastante delito Eso ni Dios lo perdona, el matrimonio no es bendito Ya después de medianoche, cuando el demonio está suelto Pesco la roya de un brazo, y tiro un balazo al viento Y así se la fui llevando, hasta lograr el intento La novia al verse perdida, prefirió mejor la muerte Manoteándole el volante, estrellaron en un puente Y así acabaron la bronca, de aquellos dos delincuentes Ya con esta me despido, voy a acompañar al novio Y aunque se sienta muy triste, ahí tiene a los cachorros Llevan tres días con tres noches, con la banda del recodo Un jamer salió cargado del desierto de esos noventa Además ocho sorban, que en reta cada se monta Dicen que van con el güero, el de Phoenix, Arizona Ese güero es muy valiente y trabaja bien pesado Con gente de California, de Detroit, de Chicago Y andan por una troca nueva, por supuesto bien armado Mi compadre lo acompaña, porque son buen compañero Son igual de enamorados, y tienen mucho dinero Sus gustos son las mujeres, las armas y carros nuevos Y con esto le decimos salud compa Edgar El caballero, a comando, trabajando, con suerte tendré dinero Pariente, a la ven compa Chaco A todo mundo, trabajando, con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo, entre amigos y el gobierno Por lo poquito que tengo, yo nunca ando presumiendo Esos son toros como Julián No cuento con gente armada Era porque nada debo Así es que yo nada temo Con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente, honrado y buen compañero Y que además soy sincero Que muestro ser caballero Que arriba la sierra con pa Sergio Don Núñez Que arriba la sierra con pa Sergio Don Núñez Hay mucha gente envidiosa, si ven que otro hace dinero Buscan luego tu amistad y resultan traicioneros Otros quedan sin fortuna, otros quedan en la cárcel Otros tienen menos suerte y se van pa'l agujero Ay, que va mi compa, Cheo Melendres, saluditos también al viejón Tocayo, ¿cómo anda el viejón? Vamos a llamarles un corrido por ahí Grabaciones, se llama La Envía Se Da Cuenta, mi compa, un corrido Ahí lo pueden encontrar en el canal de compa Beto Sierra, mi compa La Envía Se Da Cuenta y esta canción le queda a muchas personas Te la dedicamos, mi compa, La Envía Se Da Cuenta y suena más o menos La Envía Se Da Cuenta, me está yendo bien Porque últimamente de amigos me rodé A tu casualidad, no los voy a quemar Esos que me humillaron de mí se van a colgar Ayudar a mi familia, lo que siempre soñé Soy hombre de palabra y en el rancho yo me creí Orgulloso estoy, de donde nací yo Mi lindo Sinaloa, bonita Sierra de Chor Y aprendí la vida a no dejar que me hagan menos Pues que me di cuenta el poder que el guerrero No sirve de nada, trae la cartera llena Es falsa la gente de la que te rodean Prefiero ser pobre y no andar con las golebras No me gusta hablar, pues para no verme mal Ando bien armado por si se quieren pasar Aquí mucho respeto, viejón como los quiero Gracias le doy abuelo, a usted todo yo le debo La mujer de mi vida y la de mi familia Mujerita bonita, esa es mi madre querida Soy muy enamorado y eso lo he heredado Igualito a mi padre Víctor, como él me amó Y amigos son pocos los que nunca se han rajado Y yo sé que brincas y un día ocupo un paro Prefiero andar solo que mal acompañado Y para ser hombre hay que ser muy noble Ayuda el que puedo porque yo empecé de abajo Ay, quedamos por ahí, complacido la envía se dio cuenta Complaciendo con mucho gusto por acá, su amigo Gardo Núñez Seguimos, seguimos adelante, compadre Y la enviamos por ahí, mi compa Pablo Azuena, viejón No comiences a besar porque se empieza Ya verás que son igual que la cereza Los primeros piden mal y otros siguen detrás Y no cuentes porque pierden la cabeza No se puede rehusar a dar un beso El galán enamorado pierde el seso Y te dice con fervor, vida mía por favor Me sabe que tu boquita es de mi amor Deja besarte chiquilla Tu labio rojo como cereza Quiero llevar de tu labio Miles de amores y de terneza Quiero probar de tu labio El dulce jugo de la cereza Tus besos son mi alegría Ay, vida mía Son mi ilusión Deja besarte chiquilla Tu labio rojo como cereza Quiero llevar de tu labio Miles de amores y de terneza Quiero llevar de tu labio El dulce jugo de la cereza Tus besos son mi alegría Ay, vida mía Son mi ilusión Ay, quedamos claro que sí Besos y cereza Muchas gracias Seguimos adelante Estamos conversando por ahí El correo es el doble R Con gusto también Lo enviamos Con varias horas tomando No sé qué tanto ha pasado Solo sé que es muy seguro Estar aquí Con mi compadre Javi El que no me deja abajo Y de las fuerzas especiales Las que son de licenciado No tenga el sueño Yo no me quiero dormir Bueno, nos amanecemos Y es que ando muy contento Con canón a la pagada Sabrán que nunca ando solo Porque el diablo nunca duerme Eso es verdad Quiero que antes de la lombra No me he podido quemar Pero si nos calentamos Y esta mi güerita a un lado Confieso sobre ella Me puede calmar Y ella sabe cómo hacerle Sabe que es mi adoración Si es cierto No hay que quemarse La mecha todavía no arde Si me entiendo No me puede detener Al mito tengo carácter Es cuestión de que me cae Sé que no soy millonario Pero nada me ha faltado No me quejo Tengo vida y viene más Me llaman el doble R Ya que estamos bien pendientes Hay que haber por ahí Todos los corridos El doble R ¿Alguna otra canción que gusten Para mí para complacerlos? Ahora pues Camino Mechacal Le enviamos con gusto Y suena mi compa Cariñito donde te haya Con quien tendrás Paseando Me siento que no me daña Por eso te ando muy caldo Vengo de tierra lejana No más Fuerte y preguntado Me dieron razón que andaba Por las tierras me he hecho acana Que de la piedad viajaba Con rumbo del agua cana Te vieron cuando paseaba Por el sal Por el sal Por el sal Por el sal A mí no sé Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están ¿Por qué me la están negando? Díganle que ando en Saguayo y voy ¿Para dónde, compadre? Pa' ciudad de Dalgo ¡Ajá! Yo te seguiré buscando Por estas tierras tan bellas De Cita, Cuaragua, Tamo, Diapas y Gana Morelia Ya me siento acariciando Esa Carita Morelia Y ahora, Pan, iré a buscarte En Tacamparo y Perderale Pascuaro y Villacalante También Ario de Rosales A ver si logro encontrarte Para Remediar mis males A mí no sé Michoacán Y pueblos que voy pasando Y pueblos que voy pasando ¿Qué saben en dónde están? ¿Por qué me la están negando? Díganle que ando en Saguayo y voy Pa' ciudad de Dalgo Ay, que amos Gracias, gracias, gracias Gracias por los aplausos No, hombre Así cantamos con más ganas Si nos aplaudan Algo que acabamos de componer Mi compa Se llama El Corrido de Armando Murillo Saludos para mi compa Que siempre anda apoyando Maciza el viejón Y arriba El tule, pariente Salud mi amo, mi compa Para que rapar los muebles Pa' que anda tirando aceite En mi estilón es de agrado No hay que ser tan prepotente Tu consejo se me impague Lo llevo siempre presente Y aquí estamos y se ofrece Saludos pa' mis amigos Siempre soy muy positivo Ayudo sin compromiso Si se trata de problemas Luego, luego Pego el brinco Con un trago de Don Julio Y bailando mi güerita Y me cante manzanares Puras canciones viejitas Con mi pistola bajada La cargo con tiro arriba Música Música Ese ranchito de tule Ay, cerca de Culiacán Seguido voy a pasear, la familia a visitar Con ti ya no te rajes, al tiro andamos carnal Es por mi carácter fuerte, que también tengo enemigo Y eso lo traigo en la sangre, saludos para mis tíos Si se trata de problemas, luego luego, luego el brinco Armando mi primer nombre, mi Murillo es mi apellido Y me cante manzanares, quiero escuchar mi corrido Aquí en Phoenix, Arizona, me ando paseando tranquilo Ay, quedamos por ahí, Armando Murillo, compadre Seguimos adelante, cual habían pedido por ahí La última caravana, algo así Arrimos en cumbia, mi compa, por acá En 2019 se aquí en este pueblo, y todos los días voy a recorrerlo Tengo 20 noves aquí en este pueblo, y todos los días voy a recorrerlo Agarro la que quita algo hasta que llego a la guerrero También unas cuantas palabras hasta que llego donde yo quiero Por la Pino Suárez vive la que quiero Y de ahí me toca ir hasta madero Así me la paso con mi 20 novia Todo el santo día es puro cotorreo Agarro la que quita algo hasta que llego a la serpiente Camino unas cuantas palabras hasta que llego donde esta muchacha Y avanzamos con las cumbias, compadre Y sigue, sigue Y a mi me gusta esa nena, compadre La de mini falda, compadre Te mando un saludo, compadre Con mi compadre, mi compadre A mi me gusta esa nena, compadre La de mini falda, compadre Le mando un saludo, compadre Con el compadre, Pablo, mi compadre Y a mi me gusta esa nena, compadre Y a mi me gusta esa nena, compadre Te mando un saludo, chiquita Hoy me gusta esa nena, compadre Pero sé muy quieta Si acaso quiere conmigo Yo le quito los dos quietas Y nos fuimos Saludos los malportados Y ahí caemos las cumbias por acá compadre Vamos si me han corrido por ahí Golpe de suerte y por los malportados mi compadre Un poco más de padrino, mucho menos de apellido Él me fue golpe de suerte que me la abre medio cero Así que metí a la mafia y empecé a ganar dinero Antes no fui el amigo apreciado y verdadero Desde las ramas verdes que por toneladas venden La calle Macos y la chica no se dejaban buenos billetes El tiempo se fue pasando y más pago era agarrar La cepilla fue un montón, este no se nos fue contando Me querían vivir encerrado Me despidí y lo lograron Nunca trabajé para nadie que no eches de bandera Solamente hacían amigos y que nos quedó una feria Fui por esa ciudad de grandes en que juntos trabajamos Siempre hubo gente buena y así me fui conectando Pero desgraciadamente nunca faltan los corrientes A los que siempre les gusta tener lo que otros ya tienen Me fueron preparando y esperándome el baño Y con la rea marca creo que de eso no me salvo Y hoy me tienen encerrado Pero de estar pronto salvo Y la sangre se derrama que no caiga de sorpresa Las piedras se van rodando y también solas se encuentran El color siempre fue verde y verde ha sido mi suerte El que me vista naranja yo soy hombre y no corriente La fortuna fue la espina la que dejaron clavada Aquel que no juega libre o da mal también se sala Pero como dijo Celia, querían ríen y lloran Que sabe mi voz eterno que a todos le iba a su hora Y aquí les dejo el aviso No corran que ya están vistas No ocupo darle mi nombre porque ahorita estoy ausente Lo sabe bien el que canta y algunos que están presentes No acudas en el brazo y cargándote por medio Que ha sido mi compañera en Peorema la ciudad Mi madrecita linda de aquí le mando un abrazo Pronto ataré por mi tierra de la bella de contacto Que por ti todavía tengo y aunque esperen el momento Que el tiempo se va volando verán que pronto regreso Pa' que toquen torbenos Varias veces en mi corrido Ay, que vamos por ahí, compresión, el golpe de suerte Seguimos adelante con la música, mi compa Vamos por ahí, las peticiones, los corridos Que no pueden faltar, el ayudante Y así suena Manzanares, mi compa La compa Marco Bernal y arriba la Guazarca, viejón Un tiempo fui campesero y decía muy niño Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Y a la pobreza Fue que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por los hogares También agua preta Cantamos en vivo, compadre Esa cárcel de Durango Hace algunos años Fue su prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que jugarme Con mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean deseos Y que me sean fiel Y cuando estoy con mi gente Canté manzanares Para estar alegre Cantando ya me despido El rancho querido Que me vio nacer Ese rancho de la palma Tengo tantas ganas De volverlo a ver Complacido, complacido Para el compa Edgar Que nos invitó A su casa, compadre A su ranchito Seguimos adelante Como vamos Es claro que sí Por acá Su amigo Gardo Núñez Grupo Los Manzanares Edgar Sentado en una llenera Y escuchando un corrido Dejale un cuerno de chivo Rodeado por mis amigos Con los versos recordaba Todo lo que me he decidido Se me calentó el terreno Me buscaban por mafiosos Me achacaron varias muertes Por la presa publicaron Y como si fueran pocos Hasta rifles me achacaron Me pierdo por temporada Cuando le queda la cara Me oscurece y me amanece Si se trata de una cama Yo no tengo quien me empuje Solito me aviento al agua Me gusta escuchar consejos Pero no me mande nada Cuando algo me sale mal A mí nadie me regaña Me paseo por donde quiera Con damas y camaradas Ay, que vamos por ahí Seguimos adelante con la música Por acá ha cenado Toda la gente presente Esperemos eso Se desagradó nuestra música Compadre, por acá iniciando A la gente que va cenando Que está cenando por ahí Provechito, provechito Y a la gente que no ha cenado Pásenle a cenar Vamos a enviarle El muchacho alegre Compagallo Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco tomando Con mi botella de vino Y mi baraja jugando Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a tu pido Yo soy el muchacho alegre El cielo favorecido El cielo favorecido Con una baraja nueva Los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierdes Hasta el modito de andar Hasta el modito de hablar No tengo padre ni madre Ni quien se duela de mí Solo la cama en que duermo Se compadece de mí Se compadece de mí Ya con esta me despido A brillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Versos del muchacho alegre Versos del muchacho alegre Hay que vamos fuera del muchacho alegre Y seguimos complaceando por ahí El negociante está pedido por ahí Vamos a seguir adelante Por acá con la música Con esto nos vamos a ir a un descanso Y terminamos la primera tanda Compadre El correo del caballero Con toda la gente brava Y arriba Phoenix Arizona Mi compa Fierro compadre Hola mi compa Juan Eduardo Lino Valderrama compadre Compa Choncho Trabajando con suerte Tendré dinero Para ayudar a mi gente Amigos y compañeros Yo quiero andarme escondiendo Entre mi voz y el gobierno Por lo poquito que tengo Yo lo que ando presumiendo Así suena Marzanares pariente Hay mucha gente envidiosa Si ven que otro hace dinero Buscan luego tu amistad Y resultan traicioneros Otros quedan sin fortuna Otros quedan en la cárcel Otros tienen menos suerte Y se van pa'l agujero Y con esto le decimos salud Compadre No cuento con gente armada Será porque nada de vos Así es que yo nada temo Con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente Honrado y buen compañero Y que además soy sincero Demuestro ser caballero Regresamos con permiso Volvemos, volvemos Regresamos, con permiso Aquel amor que yo quise tanto Suena ¿Dónde andará aquel amor? Que yo quise tanto ¿Dónde estará? Solo Dios sabe Si está llorando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Y ella me amaba 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 Y me dejó solo con mi llanto aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Tiempo es feliz en los que pasamos cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Yo la adoraba y la quería No tanto, tanto, un día se fue, me dejó solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Tiempo es feliz en los que pasamos cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Iba el amor, aquel amor, compadre O Victor, ¿cómo anda el hombre? Mi nombre es Ricardo Noñez, Grupo Manzanares, compadre Aquí en la casa de mi compa Edgar Vamos a dar el inicio con este correo que se llama El 3 Avendaño, compadre Y andamos en vivo, mi compa Soy José, Avendaño Me dice el chiquiré de una familia muy grande Y ahí viene mi porvenir con mis primos y hermanos Logramos sobresale Doy el 3 por mi clave Mi hermano llegó a serles Con grandes composiciones Siempre nos va a sorprender Con los otros ni se digan Saben que estamos al 100 Soy buscado por la DEA En los Estados Unidos Pero eso a mí no me asusta De peores hemos salido Pero nunca hay que confiarnos Hay que estar muy prevenidos ¡Echame copa, palo! ¡Echame copa, palo! ¡Echame copa, palo! Con Pameño y Santiago Dos compadres se le ven Sin faltar mi primo y uno Ya sabe lo que hay que hacer Somos gente sin aloense Quiero que lo sepan bien Con mis botas y sombreros Es como me gusta andar Mi pistola diamantana En el cinto al te brillar Bailando con bellas damas Seguido me ha de mirar Sirvanme otro de bucar Que esta fiesta va para largo Rodeando de mis amigos Y bailando los caballos Vestejando el año nuevo Que siga la mata a largo Ahí quedó complacido el tresaventaño Vámonos pues El centenario y la vacuna Como llegó está complaciendo Salucita mi compa Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te tratan muy bien Un amigo se mete a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todo lo le dice en el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron con todo su depresión Nomás porque trae carro de labio Ya lo ven con el signo de pesos Lo preside el gobierno caballo Pero no dejaré trabajar Ya los ángeles van cada rato Y eres agorón general El recibe ordenes desde arriba Y las cumplea como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme nada Con un corber se pasea tranquilo Por Tijuana, por Guadalajara Con los ángeles y San Francisco Arizona y la Vega, Nevada Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre se anda rifando el pellejo Con las leyes o con el patrón Así es, mi compa Ajua Ajaja, hijo papaya Seguimos ahí, quedó con placer el centenario Porque salga solitar Hola, pues para la canta sonora Sonora, 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 con gusto En un camión pasajero Esos que van pa' sonora Yo iba a cansar el consueño Cuando subió una señora Con unos ocasos negros Te verás encantadora Ahora llegando a los mochis Yo le vi buenos modales Le pregunté que de dónde era Me dijo que de no gane Y va para Magdalena A visitar a sus padres Este obregón hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigos Y se me arrimó un poquito Pero el Santana de Plano Se dejó ver el chiquito Mal pensado Mal pensado Es el niño Decimos pues Dame otra vez en la boca Espero que nadie nos vea No importa si aquí es Caborca Agua aprieta o cananea Y va para Magdalena Y ahora voy pa' donde sea En Santana de Guatabampo Siempre fui muy maltrancada Sin un diángel y no talco No te traje la abrazada A usted lo mandó al concepto Para que yo lo encontrara Guaymas y puertos Peñasco No cree que los he olvidado Es que duro entre mi brazo En San Luis Río Colorado Alcantale a Suso Caso Te canto a su lindo estado Y ahí quedó mi compa Checo Pura gente del Tigre Seguimos adelante con la música por acá Vamos a enviarle Hay veces que el pato nada Hay veces que el agua bebe Mi compa Hay veces que el pato nada Hay veces que el agua bebe Y no se agüite mi compa Que los tiempos van y vienen Hay veces que tiene mucho Hay veces que nada tiene Qué bonito es tenerlo todo Y es casinero y amigo Pero si no tienes nada ¿Cómo vas a conseguirlo? Tanto tienes, tanto vale Y si han dicho conocido Recuerdo tiempos atrás Que todo era diferente Todos me trataban bien Como si fuera un fluyete Sería porque me apreciaba O sería por los billetes La Virgen de Guadalope Y el ánimo de Malverde Me cuidan por todos lados Porque la muerte no duerme Porque hay muchos envidiosos Que vivos no quieren beber Y el mundo da muchas vueltas Y hay que saber esperar Los golpes que da la vida Hay que saber aguantar Aunque el barco se la dé Tú no te vayas a amar Y hay veces que el pato nada Hay veces que ni agua bebe Y no se agüite mi compa Que los tiempos van y vienen Hay veces que tiene mucho Hay veces que nada Hay veces que nada Cuánto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir Y a ver a un amor que tengo Eres chiquita y bonita Y así como eres te quiero Parece esa mapolita Cortada en el mes de enero Ya no vivo en mi vida Ahora vivo en una loma Quisiera ser Gabilal Y que tú fueras paloma Cuánto me gusta este rancho Cuánto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir Y a ver a un amor que tengo Ay, quedó por ahí Qué bonito bailó el caballón, mi compa Seguimos adelante, pues También fue fuera de suerte He tenido con mucho gusto también Y a ver a un amor que tengo Y a ver a un amor que tengo Y a ver a un amor que tengo Seguimos querido de conocerte Yo estaba triste Con mi soledad Ficalaste a mi vida como una paloma Te enseñaste el camino, a la felicidad Me enseñaste el camino, a la felicidad Pues estoy enamorado y quiero que sepas que esa es la verdad Aquella noche cuando te vi, mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas, yo me di cuenta y canté para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero, pues con el tiempo tú comprobarás Mi amor por siempre es sincero y que sin verte ya no puedo estar ¡Qué suerte tenía, chiquitita! Aquella noche cuando te vi, mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas, yo me di cuenta y canté para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero, pues con el tiempo tú comprobarás Mi amor por siempre es sincero y que sin verte ya no puedo estar ¡Hala pues! ¡Con permiso! Ahí quedamos compadre, muchas gracias a mi compa Edgar que nos invitó A festejar acá que acaba de agarrar ese ranchito el viejón Muchas felicidades a mi compa Edgar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.